Bueno, vamos con nuestra compañera Marisabel Dunn con información de última hora que se está registrando en el estado de La Guaira. Veamos. Así es, establecemos este contacto totalmente en vivo, específicamente desde la playa Pescado, ubicado en este complejo vacacional, donde la vicepresidente ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, ha realizado un importante recorrido en supervisión del plan de recuperación y embellecimiento de la ciudad vacacional Los Caracas. Así que de inmediato conversamos, vicepresidenta, para que nos comente un poco sobre esas labores, los avances que se están viendo en este espacio y además cuáles serán estas áreas priorizadas en este importante complejo vacacional y turístico del estado de La Guaira. Bueno, lo primero que debemos destacar es que este ha sido un plan del presidente Nicolás Maduro para los trabajadores, para las trabajadoras del país, recuperar este tan importante centro vacacional Los Caracas. Hay que hacer un poco de historia. Este centro tiene 111 hectáreas, un gran centro vacacional planificado, diseñado por el gran maestro Carlos Raúl Villanueva. Hemos estado haciendo recorrido por las cabañas, son 147 cabañas, más de 14 hoteles, más de 8 edificios y también el complejo de piscinas y las playas que se incorporan a este centro vacacional tan importante para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Hemos estado conversando con el gobernador Terán, con el ministro del Trabajo, el ministro de Obras Públicas, bueno, aquí distribuyendo las tareas. Ya hemos empezado las tareas. Estamos haciendo el seguimiento porque queremos prepararnos en una primera etapa para las venideras vacaciones de los trabajadores que puedan empezar a disfrutar a un proyecto de gran escala que iremos recuperando por etapas, pero que va a estar a disposición, sobre todo las playas, el río Los Caracas. Vamos a tener una zona de campismo también allí al lado del río. Bueno, el mirador, que es un mirador bellísimo, que tiene un restaurante y las cabañas que estamos recuperándolas realmente de un valor arquitectónico muy importante también en la historia de la arquitectura de nuestro país. Los hoteles bellísimos. Así que, bueno, este es un regalo del presidente de Nicolás Maduro para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Nada puede con Venezuela, nada detiene a Venezuela. El bloqueo no podrá y no ha podido con Venezuela. Y nosotros, con mucha alegría, inspeccionando, como estaremos haciendo, evaluaciones y seguimiento de este proyecto de gran escala. Bien, vicepresidenta, este proyecto en futuro, ¿cómo se proyecta específicamente, no solamente en el nivel turístico, sino también productivo, económico? Correcto. Hemos estado hablando tanto con el ministro Torrialba como con el gobernador, alianzas con sectores privados para la explotación de aspectos comerciales, económicos que tiene este centro vacacional, pero que será del disfrute de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Los propietarios son los trabajadores del país y en casos muy concretos, muy específicos, llegaremos a alianzas con el sector privado para, bueno, la explotación económica de esta ciudad vacacional. ¿Qué población impactará este complejo vacacional? Bueno, cuando se diseñó, tenía una capacidad para recibir a 3.000 temporadistas al mismo tiempo, así que nosotros estamos recuperando toda la infraestructura y una segunda etapa será crecer. Vamos a tener nuevas construcciones, nuevas sorpresas que habrá en esta ciudad vacacional, muy moderna, de alta tecnología, y seguir avanzando para que nuestros trabajadores puedan disfrutar de la hermosa Venezuela. Hoy el presidente está abocado a entregar este proyecto de la ciudad vacacional, los Caracas, pero los planes abarcan todo nuestro país. Muchísimas gracias. Bien, entonces allí escuchamos declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Adelcy Rodríguez, quien brindaba detalles sobre esas labores que se están realizando para la recuperación de este complejo vacacional. Un gran potencial turístico del estado de La Guaira, que también se proyecta como un espacio productivo económico para potenciar solamente a Venezuela, no a nivel económico, sino también turístico. Todas las potencialidades de nuestro país, no dependientes de la actividad petrolera, sino la reactivación de la dinamización de la economía. Es la información que se proyecta desde este espacio y con ella retornamos el contacto. Adelante.